Lluvia de balas Lluvia de balas, este jueves un taxista fue ejecutado y otra más levantado en Puerto Morelos mientras que casi de manera simultánea la camioneta de una familia fue rafagueada sobre la avenida Guayacán de Cancún los primeros casos se registraron pasadas las 10 de la mañana cuando en la playa ubicada a la altura del hotel Excelent cerca de Crococum un hombre aparentemente taxista fue ejecutado por un comando armado que enseguida inició una persecución contra otro taxista cuya unidad fue interceptada y rafagueada a la altura del hotel Moon Palace donde el conductor fue levantado por los sicarios que huyeron hacia Cancún minutos después se reportó el ataque a balazos contra una familia que viajaba en una camioneta de lujo sobre la avenida Guayacán a la altura de residencial Aqua de acuerdo con información preliminar los ocupantes de la camioneta donde viajaba un niño lograron escapar y llegaron hasta el hospitén pues el conductor resultó lesionado sobra decir que ninguno de los casos estuvo ni cerca la policía y el retén tampoco detectó a los criminales paquen Gracias por ver el video.